estamos conectando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy es viernes, rico viernes, cultural, para llenar el espíritu. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de fuertes a tu vida. No es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo. Precisamente con esta frase vamos a comenzar nuestra plática. Muchísimas gracias a quienes ya se conectan a través de la señal de Cancún Channel. Bienvenidos. Hoy tenemos una interesante entrevista con Paola Moscada. Ella es sanatóloga, es doctora payaso, lleva risas y esperanza a muchos niños y además tiene una asociación civil que vamos a hablar sobre eso. ¿Qué tal Paola? Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, no, gracias a ustedes por invitarme, muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, pues hoy nuestro tema Paola es cómo nos estamos preparando para entrar a convivir a esta nueva realidad que nos espera luego de este confinamiento social, ya vamos a salir próximamente, el primero de junio, dicen las autoridades, de manera paulatina, a la reactivación económica y turística. Pero como seres humanos, ¿cómo nos estamos preparando para esto? ¿Cuál es tu punto de vista y qué experiencias tienes en este confinamiento social que hemos tenido en estos días en todo el momento? Y además para conservar esa felicidad. Claro que sí, este, bueno, primero que nada, creo que ya el que estamos hablando de salir, nos empieza a mover un poco el alma, nos empezamos a sentirnos un poco diferentes, aunque no sabemos ciencia cierta si sí va a empezar esto el primero de junio o no, pero finalmente yo creo que lo más importante es empezar esta preparación. Yo como lo digo y lo platico con la experiencia que tengo ante el voluntariado y ante la tanatología, finalmente todos estamos viviendo un duelo, estamos viviendo una etapa que nunca habíamos vivido. Hemos oído palabras para los que trabajamos en estos sectores que ya la habíamos conocido, que es la palabra resiliencia, la palabra empatía, pero a lo mejor no sabemos a ciencia cierta qué es realmente estas palabras. Todos, todos, todos los que, sobre todo los que vivimos aquí en Cancún, que la mayoría pues nos ha pegado por el tema del turismo, este, sabemos lo importante que es ahora que se reactive la economía, más sin embargo yo como tanatóloga o en mi experiencia, yo creo que muy, muy importante o hasta más importante que eso es finalmente reactivar nuestra alma, reactivar nuestro ser, porque finalmente si no estamos bien, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, todos estamos pasando por una resiliencia, este es el momento en que nosotros pasamos por una época que no estaba prevenida, que no estábamos ni al tanto ni nada y nos está afectando de alguna manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de una resiliencia es que pasamos por un duelo, pasamos por una etapa que nos afectó, nos dejamos caer y entonces ahora sí vamos a dar ese brinco para salir. Entonces, esa es una palabra que se va a oír muchísimo en estos días, que a lo mejor la oíamos de alguien que hubiera pasado alguna muerte, algo fuerte, una catástrofe, pero ahora sí a todos, desde al más pequeño de nuestra casa hasta al más adulto, estamos viviendo esa resiliencia. No es momento, lo que yo les he comentado a mis amigos y a la gente cercana, no es ahorita el momento de empezar ya a ver cómo lo vamos a resolver, sino más bien es qué está moviendo en nosotros este tema. Me gustaría comentarles como un ejemplo que lo he contado. Sabemos que una de las cosas lindas que se han dicho en este confinamiento es el poder estar con nuestros seres queridos con mayor tiempo, este tiempo importante que no lo teníamos. Entonces, también estar con uno mismo. Muchas veces en este ajetreo de ir y venir no nos damos ese tiempo para ver realmente nuestras necesidades y platicar con nosotros. Entonces, yo siempre les digo que en un ratito que tengan en el día, veas a tu ser como una casa y entonces tú vas viendo en la noche, en la mañana, en la meditación, en lo que cada quien haga en su casa y ver ese día que se fracturó de esa casita que es tu ser. Entonces, a lo mejor ese día dices, híjole, esta ventana de mi cuerpo que yo creía que era perfecta, hoy se fracturó. Ok, esta columna de mi casa, de mi ser, hoy tuve este conflicto con mi esposo, con mi hijo, con mi pareja, y se me fracturó. Eso es lo más importante que tenemos que hacer ahorita en esta situación. silencio. Es ver qué partes de nuestro ser se están modificando, se están cayendo o simplemente a lo mejor decimos, wow, esto yo creí que estaba peor en mi ser y no. Entonces, ¿cuál es lo más importante que tenemos que hacer ahorita? Es detectar esas necesidades que están cambiando en nuestro interior para que en base a eso, cuando nosotros salgamos, cuando sea el momento de, vamos a empezar a transformarlo y a trabajar y a mejorarlo. Pero eso no lo vamos a poder hacer ahorita. Ahorita cada día tenemos un estado de ánimo diferente, cambiamos, somos súper vulnerables, entonces no podemos resolver todo ahorita. Entonces, siempre digo, cada día ver cómo va, ok, hoy cómo estuvo mi ser, qué vi que se cayó, qué vi que le puedo mejorar para el día de mañana, qué áreas, igual en nuestros seres queridos que están en la casa o las que somos mamás como yo, pues nos encontramos con unos hijos que creíamos que conocíamos y no conocemos. Entonces, también ver en ellos, fíjate, en esta área me falta trabajarle o esto, qué bien está este hijo o esta hija o este abuelo. Esas áreas que son ahorita lo que podemos trabajar como resiliencia antes de poder salir, antes de poder enfrentar todo este tema del COVID. Primero tenemos que estar muy bien nosotros, tenemos que reestructurarnos, tenemos que, ahora sí que equiparnos, así como equipamos a los doctores. Nosotros tenemos que estar equipado, muy independientemente de la economía, que claro que es lo más importante, pero ¿cómo nos estamos equipando para esta transformación, por este salir? ¿Qué vamos a encontrar afuera? Exactamente, Paola, para allá me pida mi siguiente pregunta. Vamos a salir a esta nueva normalidad donde de alguna manera ya mucha gente está cambiando su chip en que ¿cómo vamos a salir a convivir con el coronavirus? Ahora con nuestro nuevo equipamiento que es tipo de bocas, a lo mejor guantes, estamos imaginando qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué mundo le vamos a dejar a las nuevas generaciones, a los que nacieron en esta época y que no sé más adelante a lo que se van a enfrentar. En ese sentido, lo que tú dices es, hay que equiparnos, hay que reestructurar nuestro ser, pero mucha gente a lo mejor está desesperada porque no tiene que comer, estamos en la recta final, ya se acabaron los insumos y te trae una serie de emociones y sentimientos que hay que manejar, saberlo hacer y eso es precisamente cómo y hacia dónde vamos. Sí, claro. Tocas temas súper importantes. Efectivamente, yo sé que la mayoría de la gente y con los que yo platico, pues sí, se habla mucho de la economía y finalmente, pues nos ha pegado durísimo, sobre todo aquí en Cancún, y la gente quiere salir. Sí, sí vamos a empezar a salir, efectivamente. Primero, repitiendo un poco lo que dije, yo creo que sí equipados en nuestro interior, ese cambio que tenemos que empezar a hacer nosotros, porque no vamos a salir a encontrar esa ciudad que teníamos, no vamos a salir a encontrar a los mismos niños en las escuelas. Escuelas, yo tengo oportunidad también de ser maestra aquí en escuelas públicas, yo sé que los niños no van a estar iguales, son niños que a lo mejor tuvieron pérdidas en sus casas, vamos a tener ese miedo del contacto con la demás gente, sí efectivamente tenemos que salir cubiertos, sí, tenemos que hacer caso a las autoridades, de que en el momento en que se diga, como se dijeron los semáforos, cómo vamos a ir saliendo, toda esa parte se tiene que seguir al pie de la letra, y finalmente hemos salido, sé que no nos había pasado una pandemia como tal, pero todos los cambios finalmente han sido buenos, se ha salido una primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la gente que salió cuando fue Vietnam, que hay muchas cosas muy interesantes que estudiar, de Víctor Frank, por ejemplo, de todas esas personas que se renovaron en estos cambios, y que finalmente vamos a salir, yo exactamente ayer lo comenté, tiene un tema de pulmones y obviamente, pues a él le da exactamente ese miedo de cuándo vas a salir, y cuándo vas a, que él hasta cuándo va a volver a salir, y yo le decía, mira, yo prefiero vivir intensamente, poco tiempo, a vivir con tantas reglas, y con tanto miedo, tanto miedo, muchos años, yo siempre, no ahorita con este tema, siempre digo que exprimo mis días, me encanta exprimir los días, y eso es lo que a mí me gustaría que... Bueno, parece que tuvimos una pequeña falla, se nos fue nuestra invitada, seguramente se le fue a su internet, ya ve que estamos en vivo, desde la señal de Cancún Channel, pero ya regresó otra vez, nuevamente, si es el mismo... Ya, perdón, perdón, sí, es que aquí las redes, ahora sí que otro de los gajes de este confinamiento, este internet entre las tareas de los hijos, las escuelas y el todo, también es otro tema. Como les decía, sí, el miedo a salir a las calles, yo creo que es fuerte, yo creo que vamos a aprender, porque todo aquí se va a aprender, como desde cero, vamos a aprender, de poco a poco, a ir saliendo, a ir perdiendo un poco ese miedo, porque finalmente esta vida se hizo para disfrutarla, y como siempre digo yo, a exprimir los días. Yo finalmente no pienso esto desde el COVID, me encanta la idea, me encanta que mucha gente que no tenía esos pensamientos, hoy le están apareciendo en la vida, el aprender a disfrutarla. Tenemos que tener nuestros cuidados, sí, tenemos que tener el valor y volver a salir a la calle cuando nos lo digan las autoridades, con los requerimientos que nos lo dicen las autoridades, pero hay que vivir. Y yo creo que con esa empatía, que es la segunda palabra que te decía que ahorita hay mucho, que la gente lo oye y es, ¿qué es ser empático? Finalmente, todo el mundo lo conoce como, pues, ponerte en los zapatos del otro, pero para mí la empatía, más allá de ponerte en los zapatos del otro, es más bien ofrecerle al otro lo que tú crees que es lo mejor para él. Entonces, por ejemplo, ahorita yo el que me cubra con un tapabocas, cuando salga, no es yo, Paola, me estoy cubriendo, es yo le estoy ofreciendo seguridad al que está al lado de mí. Eso es lo que yo creo que él necesita, es esa parte de ser empáticos ante lo que estamos viviendo, dándole a los demás. Lo que es, ya no tanto pensar en nosotros, sino en pensar en comunidad. Es importante, como dices, en estos momentos de crisis, de falta de alimentos, de trabajo, hay una historia que está circulando en Facebook, en que ya la viste, de un señor, de un microempresario, en el crucero, que hace comida, y de doce a una de la tarde, está ofreciendo comida gratis, un plato de comida a todas aquellas personas que no tienen que comer, seguramente están sufriendo hambre, sueños, calor, y muchas cosas, y además van con niños. Esa es la verdad, es cuando sale esta emoción, de que tú dices, esto es lo que nos está enseñando esta contingencia, que a lo mejor ese señor ha tenido un buen corazón, muy buen tratoso, noble, pero hoy ha sido doble, y sale y está ofreciendo, regalando comida. Creo que faltan muchas personas así, seguramente muchas personas, además de casa, desde su hogar, en diferentes circunstancias, están apoyando a los médicos, como tú con tu organización, que órganos más específicos están haciendo, y han cooperado con personas cercanas para darles un poco de despensa, aunque el gobierno ya lo está haciendo, pero no es suficiente, indudablemente. Entonces, eso es lo que nos está surgiendo del corazón en esta contingencia social, como es. No, no, a mí, ahorita que cuente un poco de lo que es la fundación, a mí me ha motivado, me llena todas las ganas de seguir ayudando, de verdad, la respuesta del cancunense. Esas ganas de ayudarnos entre todos es preciosa, es divina a todos, ahora sí que desde su trinchera, desde donde puede cada uno, sin juzgar, todo este amor, ahora sí volviendo al tema de empatía, estas ganas de que salgamos adelante junto, la verdad es que es de las cosas más lindas que hay en esta pandemia. Como yo siempre digo, no todo lo negro es negro, no todo lo blanco es blanco, y tristemente también tenemos esa parte de la desinformación, de estar en los medios, de todas estas cadenas, de que pasan, este que si luego hay enfermeros, que si no están protegidos, o que si luego no llega la comida a donde va, y luego yo siempre les digo a esa gente, cuando mandan esos posts, bueno, yo soy de las primeras en no compartirlos, uno, pues uno a mí ni me consta, llegan, y dos, siempre cuando digo, hay que ser proactivos, o sea, el que yo mande este mensaje, o este post, ¿te va a sumar? ¿te va a dejar algo bueno? No, entonces no, mejor, ¿qué hago yo para poder esta cadenita que siga adelante, de no caer en estos juegos, de la mala desinformación, porque es muy fuerte, hoy porque también, así como hay, a mí en lo largo de la vida, pues he tenido mis grandes tropiezos, cuando uno trata de hacer siempre el bien, siempre va a haber algo que, no, te traten de meter el pie, o hacer eso, y no, al contrario, te hace más fuerte, entonces, este, yo es lo que digo, no, todos estos mensajes, que tú sabes que no van a llegar a nada bueno, o sea, yo lo que le quiero compartir a la gente, es guárdenselo, o sea, más bien decir, ¿qué hago yo? o sea, ¿qué va a salir de mi boca que va a ayudar al otro? Que, como yo siempre decía, que lo último que le digas a una persona, es, sea algo grato, porque tú no sabes si la vas a volver a ver, entonces, igual, esta desinformación, o aunque sea información real, pero que sea algo, que va a ser proactivo para las demás personas, eso siento que es muy importante, porque sabemos, es algo que, que es importante, no nada más, en sí, por estar de buenas y demás, sabemos que nuestro sistema inmune, va de la mano con, con el cortisol, y, o corticol, este, entonces, también si todo el día estamos oyendo esas noticias, pues, que nada más nos, nos bajonean, y nos tienen triste, pues, también anímicamente, y también en, en nuestras defensas, se ven perjudicadas, entonces, pues, yo los invito a, a llenarse de, bueno, quería comentar, recordar el podcast, luego, que es, con tanta información, nos mantiene siempre alerta, y siempre estamos viendo, y ahora, a ver que, que, que nos mandan los grupos, que ya no, 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 información, aquí ya estás de regreso otra vez, comentaba también, Paola, que tanta desinformación, siempre nos mantiene alerta, alerta de que tanta información, y estoy comentando, que olvidemos un poco de eso, y que nos platiques ahora, pasemos a lo que hace tu asociación, que está ayudando, moviendo, moviendo, moviendo canciones. Moviendo canciones. Ok, bueno, les voy a platicar un poquito de mí, un, un tantito, muy rápido, muy corto. Adelante. Tengo una mamá, gracias a Dios, hoy a sus 80 años, que sigue trabajando, siempre a trabajar el voluntariado, y demás, y me ha inculcado desde muy chica, a, a tener esa empatía, y a ver por los demás, siempre a mí me gustó, y me hice mi servicio social desde chica, con niños con síndrome de Down, con niños con discapacidad, comunidades vulnerables, y finalmente a los 24 años, tuve el gran regalo de tener una hija con síndrome de Down. Me enteré hasta que nació, y para mí, como un libro que yo escribí, y se los cuento, es como, como si yo toda la vida hubiera limpiado un porch, tal cual, y de repente me dijeran, ahí está tu porch, para mí, siempre ha sido, mi mayor regalo del mundo, nunca ha sido al contrario, una pena, es lo mejor, ayer se graduó de tercero de prepa, entonces ahora sí que yo estoy como pavo real, muchas felicidades, claro, sí, estoy como pavo real, de que finalmente se graduó, en una escuela regular, esto lo cuento porque, tengo muchas cosas que agradecer en la vida, hace 8 años, a mi esposo le, le diagnosticaron una enfermedad, que le dieron 4 meses de vida, en los pulmones, yo viví en la Ciudad de México, y entonces, este, dije no, a ver Diosito, te estás equivocando muchísimo, no, no me lo vas a quitar, este, vamos a salir adelante, y también tengo la oportunidad, de que lo sigan tratando, hace un año, dos meses, me vine a vivir a Cancún, porque ya finalmente, no podíamos vivir, a la altura de la Ciudad de México, y viví, fueron, que serán, yo creo que unos 6, 7 meses, en depresión, ahora sí que en resiliencia, tal cual, de febrero del año pasado, porque, Moviendo Causas Cancún, finalmente es una filial, nuestra AC, se llama Moviendo Causas AC, que junto con otras 3 amigas, la fundamos, en la Ciudad de México, hace más de 6 años, y siempre nos hemos dedicado, al sector salud, a ayudar a gente, bajos recursos, a sus tratamientos médicos, y a una ayuda integral, despensas, de todo, entonces, también, soy doctora Payaso, me encanta ir a dar acompañamiento, a los hospitales, en la Ciudad de México, pues me iba al siglo XXI, o sea, toda mi vida, ha sido, esa es mi pasión, es lo que me hace, estar viva, como se dice, hay que buscar nuestro amante, y a mí, ese es mi amante, el que me hace despertarme, todas las mañanas, con estas ganas de vivir, entonces, agradezco a la vida, de que lo pueda tener, entonces, cuando a mí me dicen, hace un año, hace un año, pues que, tengo 15 días, para salirme, de la Ciudad de México, yo vengo de una familia, tradicionalmente mexicana, donde somos 7 hermanos, yo soy la chiquita, aunque ya no estoy chiquita, pero pues siempre, seguiré siendo la chiquita, separarme de mi familia, separarme de mi fundación, soy muy amiguera, me encanta, estar con amigas, con amigos, y pues en 15 días, me dijeron, te tienes que salir de todo, decidimos Cancún, porque había muchos vuelos, para ir a la Ciudad de México, esa fue la realidad, yo dije, yo quiero tener muchos vuelos, para estar cerca de mi gente, llegué a Cancún, sin conocer a nadie, me preguntaba muchísimo, por qué, por qué Dios, yo haciendo todo lo que hacía allá, me habían mandado para acá, y hoy te puedo decir, a un año, dos meses, que entiendo perfectamente, finalmente, moviendo causas, hace, que es la de México, sigue, y seguirá, y está mejor que nunca, pero me dio la oportunidad, a partir de este enero, de abrir mi filial, de moviendo causas Cancún, volviendo un poco, esto se junta, con lo que estamos viviendo, yo me permití caer, que es lo que se vale ahorita, me permití enojarme, me permití, me permití cuestionarme, a tocar fondo, para que puedas, como que reaccionar, y salir, de las heridas, y con nada, eso es lo más importante, que todos, y se los comparto, como experiencia, porque, cuando nosotros, nos queremos hacerlos fuertes, no soltamos el cuerpo, y finalmente, esto también se pueden, volver unas enfermedades, psicosomáticas, y finalmente, sí se empieza a afectar el cuerpo, entonces, yo vivía, de verdad era, lloraba, y así, yo decía, déjenme, déjenme caer, cuando yo esté lista, y esté preparada, voy a salir, y finalmente, fue hasta este enero, que dijimos, va con todo, moviendo causas Cancún, me fui a presentar, con, y formé ya un equipo, de, ahora sí puedo decir, unas amigas de Cancún Divinas, les conté, lo que era moviendo causas, les encantó el proyecto, y nos fuimos a presentar, al hospital general, empezamos con proyectos, para habilitar áreas, que están divinas, pero pues que no hay los insumos, para, íbamos a empezar, con cuidados intensivos, infantiles, de ahí, del Cúmate, pero, este, en eso, pues, pácatelas, que nos llega el COVID, este, el momento preciso, para, exactamente, no, yo decía, mis voluntarios de aquí, se me van a espantar, van a decir, si esto era moviendo causas, yo no le entro, pero, muy orgullosamente, te puedo decir, que, eh, moviendo causas, Cancún, ha donado, híjole, así, más o menos, te podría decir, más de tres millones de pesos, que se han dado, entre, el hospital general, Cúmate, en el Issste, en la clínica 510, en la clínica 3, se han mandado insumos, a Isla Mujeres, a Playa del Carmen, este, y lo más orgulloso, es, que la gente, claro que, yo siempre lo posteo, todo está en las redes, día a día, se suman más gente, yo, más personas, perdón, yo pensé que me iba a costar mucho trabajo, porque, finalmente, a mí nadie me conocía en Cancún, nadie sabía que era moviendo causas Cancún, pero, cuando uno trabaja con amor, con pasión, con transparencia, yo lo publico siempre en las redes, luego vecinos, pues ven que vienen aquí, de repente, de los hospitales, a recoger los insumos, todo se publica, este, pues va creciendo, y la verdad es que, la ayuda de, de la gente, de hoteleros, de, hemos hecho subastas, eh, hemos hecho, este, ventas de pasteles, por todos lados, para estar, para estar juntando el dinero, para tener protegidos a nuestros, a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, a dar despensa, también a los familiares, que tienen pacientes en COVID, eh, toda, toda esa parte, se, se ha logrado, en, la verdad es que, en muy poco tiempo, digo, ya dos meses, pero, finalmente, es muy poco tiempo, para haber logrado, lo que, lo que se está logrando. Paula, eh, de este apoyo, que estás comentando, realmente, ya ves que hay, como tú dices, eh, son los, los enfermeros, los médicos, la primera línea de acción, que está en el, en el combate, la reducción del COVID, pues, se hablaba que no tenían equipo, material, que estaban guardados, que efectivamente, había mucha gente, que estaba donando, eh, este, equipamiento, pero que estaba guardado, y no estaba saliendo, esto es real, hasta dónde, sí, tú estás segura, que todo lo donado, por su asociación, llegó a manos, de quienes realmente, lo deshidratan. Mira, este, ahora sí que hasta ayudar, tiene su chiste, eh, yo estoy, en contacto directo, con los directivos, de los hospitales, porque finalmente, a ellos no te los puedes brincar, eh, yo sé que había mucha gente, eh, hay fundaciones, que se formaron ahorita, por el tema de COVID, eh, que a lo mejor, se van a terminar, terminando COVID, ¿no? Yo como le decía, no, moviendo causas, es como mi hijo, es como mi empresa, tiene ocho años, en el sector salud, y seguirá de aquí, para adelante, y seguirá, haciendo cosas, por Cancún. Eh, nosotros, con la línea que trabajamos, sí, yo nunca me voy a brincar, a un directivo de un hospital, pero finalmente, tenemos a nuestras cabezas, y a enfermeros, y a doctores, de cada una de las áreas. Eh, lo que empezó a pasar, al principio, porque yo tengo el directorio, tengo todo, todo, y a mí siempre, me documentan con fotos, de hecho, en las páginas, de Moviendo Causas Cancún, ahí aparece el personal, recibiendo todo. Eh, ¿qué es lo que pasaba? Y te voy a decir, eh, por eso llega un poco la desinformación. Yo entiendo la necesidad, de que todo el personal, de un hospital, quisiera estar, eh, totalmente equipado, con, como el área de COVID, más sin embargo, el presupuesto, lo que íbamos juntando, no daba, para tal. Entonces, cuando a mí siempre, yo, uno por uno, de los casos, de todos los enfermeros, doctores, que mandaban un video, o les decía, márquenme directo. Y entonces, a mí me marcaban, y me decían, soy fulano de tal. Yo lo corroboraba, y le decía, sí, efectivamente estás en el cumate, pero tú estás en urgencias, donde estás recibiendo, al que se rompió el pie, al que, o sea, que no tenía nada que ver con COVID. Entonces, pues sí, no tenía el equipo, de una N95, de un Google, de un, porque eso, como nos iba llegando, se iba repartiendo principalmente a la gente que está en área de COVID, a toda esa persona. Obviamente, si nos llegan más insumos, pues se va repartiendo entre más. Ya hoy, a dos meses que empezamos todo esto aquí en Cancún, pues sí nos ha dado para tener más equipamiento, llevar un mejor control, todo eso, pues ahora sí que a todos nos agarró en curva, ¿no? Pero por lo menos, todo lo que son las entregas siempre, es por carta, está membretada, está firmada, somos una C, somos donatarias autorizadas, a cada, este, deducible que necesiten, se les entrega, todo se postea, se ponen fotos. Sí, yo, nosotros estamos instituidos desde, ya, desde hace varios años, entonces, y siempre nos hemos dedicado al sector salud, toda la vida ha sido nuestra prioridad, todos los temas médicos de, de la gente vulnerable. Entonces, pues sí, mal que bien, no teníamos una experiencia como tal en una pandemia, pero sí son las áreas en las que hemos trabajado. Entonces, sí se hace un chequeo exactito, tengo mis cabezas, tengo mis áreas, todo es por fotos, si no me entregan a mí una foto de quién se le entregó, pues, no se vuelve a hacer entrega. O sea, realmente que se esté entregando el equipo a las personas adecuadas y que realmente lo han entendido. Sí, sí, de hecho, ahí lo pueden estar checando. Hemos tenido muchos, este, donadores anónimos, porque yo a veces le digo, pues, también se vale que la gente se entere quién dona. Claro. Y luego me dice, no, 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 este, a mí no me, no me publiques, no me pongas ahí, esta es la donación, perfecto, pero todo es válido. O sea, yo lo que digo, si tú me vas a donar, no te preocupes. Si quieres que le pongamos a las caretas, las donó fulano, les pongo. No importa, el siste es que, que todos nos ayudemos, que todos nos juntemos, y que aquí no hay quien hace el mayor esfuerzo, aquí es todos los cancunenses en particular, todo lo que estamos haciendo. Yo tengo amigas que, pues, se han quedado sin empleo, o así, y me ponen, Paola, yo económicamente no te puedo ayudar, pero tienes mi tiempo. Y yo le digo, ¿qué crees? Tienes mis manos, ¿no? Tienes mis manos que necesitamos ahorita. No, y el tiempo es lo más valioso. O sea, yo en mi tema de doctor payaso, y lo que me gusta del acompañamiento, que es lo que voy a formar ahora en el hospital Cúmate, es ese, esas voluntarias que quieran ir a dar tu tiempo. O sea, no, no tiene nada que ver el dinero. Muy independientemente terminando esta, esta pandemia, es dar nuestro tiempo, ir a dar un poco de escucha, y esta empatía al que está ahí, y no, no tiene ni con quién platicar, ni con nada. Le digo, o sea, das una hora de tu tiempo, y realmente, más bien estás recibiendo, porque recibes unas bendiciones divinas, unas cosas divinas. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, eso es que solo tengo tiempo, les digo, no, perdón, me estás dando lo más valioso que tienes en la vida. Y el tiempo es oro ahora. No, o sea. Y también lo tienes que llevar, para que se pueda, para que se pueda aprovechar en todos los sectores, y que más que nada, que dar tu tiempo a personas que están en el hospital, que lo necesitan, y que la verdad, a veces, como tú dices, no tienen una familia que los visite, entonces, qué bueno que estás con asociación, con todas las voluntarias para hacer esta buena, esta labor. Ay, no, sí, yo estoy, ahora sí que estoy feliz, estoy plena, estoy, ahora sí que de verdad entiendo, por qué tenía que estar en Cancún, ahorita, y sé que vamos a salir, vamos a salir de esto, vamos a salir con miedo, claro que vamos a salir con miedo, cuánto nos va a durar, pues cada quien, cada quien vamos a tener nuestro tiempo, ahorita hay que tratar de, pues, entendernos nosotros mismos principalmente, y después entender a los demás, ahorita no hacer juicios, bueno, ni ahorita ni nunca, finalmente, nunca sabemos, este, qué está pasando la otra persona, entonces, echarle todas las ganas para salir adelante, darnos este tiempo para pensar, el sentido de nuestras vidas, el por qué estamos aquí, por qué estamos en esta pandemia, y entre más entendamos todo esto, pues va a ser mucho más fácil que, que podamos salir, y podamos volver a vivir, y a disfrutar la vida, como, pues como lo veníamos haciendo, sobre todo los latinos, que nos encanta abrazarnos, besarnos, soplarle al, soplarle al pastel, y luego repartirlo entre todos, este, todas esas cosas que, que van a cambiar, entonces, seguramente, ahora sí, más tarde que temprano, vamos a, aprender a vivir con estos cambios, y aprender a, a ser felices otra vez, porque ahora sí que vamos a, aprender, a aprender como niños chiquitos, todo, desde el trazo de la letra, pues así va a tener que ser, y este, y yo creo que sí lo vamos a lograr. Así es, Paola, indudablemente, esta contingencia, esta pandemia mundial, nos va a enseñar muchas cosas, hay que estar preparados, equiparnos físicamente, mental, y emocionalmente, pues para lo que viene, para todo lo que pueda venir, desde hoy en adelante, y poder asumir, esta responsabilidad como ser humano también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por toda tu experiencia, que nos has practicado, y esta linda fundación, y que nos platicas más adelante, en otra oportunidad, cuáles son los planes, cuando termine esto, dónde van a ir, qué van a hacer, para que también la gente, que está en disposición, tanto en tiempo, ojalá económicamente también, pueda contribuir contigo. Claro que sí, el día que quieras, finalmente, ahora sí que estoy a tu disposición, y a la de todos, los invito a que sigan, a Moviendo Causas Cancún, ahí vienen los datos, tenemos Instagram, tenemos Facebook, también Moviendo Causas AC México, donde ahí pueden ver, lo que se ha hecho, durante varios años, y pues nada más, los invito a, a reflexionar en este aislamiento, como les dije, el sentido de nuestra vida, y el sentido de por qué estamos aquí. Exactamente, y como comenté con la frase, y la vuelvo a decir otra vez, que me ha gustado mucho esta frase, los grandes cambios, siempre vienen acompañados, de una fuerte saturida, no es el fin del mundo, es el comienzo, de uno nuevo, así es que, vamos a estar preparados, para recibir a nuestra nueva era, con el COVID, y este, y pues convivir con él, pero de una manera, bastante educada, responsable, saludos a don Abel, que ya se conectó, muchísimas gracias, a todos nuestros amigos y amigos, que se conectaron, estuvieron muy atentos, a esta plática, muchísimas gracias Paola, te mando un abrazo virtual, igualmente, estamos con otra colección, ¿Vande? Claro que sí, claro que sí, un beso grande, a distancia, y ya un día, platicaremos más a fondo, de todo lo que vamos a hacer, por acá. Claro que sí, muchísimas gracias, amigos, atento, en esta plática, la puede volver a repetir, para que se quede, de todos los comentarios, de Paola Moncada, muchísimas gracias, estamos conectados, hasta la próxima, le mando cordial, saludo, que tenga buen provecho, y siempre mantenga, una sonrisa, y un corazón abierto, nos vemos, gracias Paola, bye.